Este fin de semana, Chile se vistió con la camiseta de la solidaridad y bajo el lema El Abrazo de Chile, una nueva jornada de la Teletón unió a famosos de todos los canales para apoyar la causa y el sábado, como siempre que hay Teletón, se vivió la gran fiesta del Estadio Nacional, donde obviamente Mujeres Primero estuvo presente. En Mujeres Primero estamos en todas, por eso hoy vinimos al Estadio Nacional, al cierre de esta Teletón y estamos acá, donde llegan los rostros, para mostrarte todos los detalles, como siempre acá. Para Cecilia, así que vamos corriendo a buscarla para ver cómo viene, tía. Ahí viene Cecilia, viene toda la gente, viene acá a mirar la llegada de Cecilia. ¡Cecilia! Ahí va Cecilia, muy loco, no nos quiso hablar. Don Francisco, ¿cómo estás? Viene Lucho, cara, alabar. Luchito, ¿cómo estáis? ¿Contento? ¿Saludos a las mujeres primero? ¿Contento de estar en la Teletón? ¿Quién es chavó? ¿Descansado ya? ¡Karen! ¡Karen, ven un poquito! Y aunque no estaba nada fácil llegar a los famosos, lo intentamos y tuvimos el honor de hablar con algunos de los artistas que encendieron la noche del Estadio Nacional. ¡Denise, cortillito! Podemos conversar. Ahí viene Denise, con Arta Lentejuela la vemos y se va a acercar a la prensa. Voy a estar ahora en el Estadio Nacional, acá. Cantando, adelantando mi nuevo single y además cantando una canción que ya todo... Oye, Augusto, ¿cómo te sientes de estar hoy en la Teletón? Muy feliz, feliz. Siempre me causa felicidad por estar participando en la Teletón. Oye, cuéntanos algo de tu show, adelántanos. ¿Qué va a mostrar hoy? Bueno, vamos a estar mostrando un show muy completo. La idea es que lo pasemos bien, que bailemos y vamos a estar estrenando una canción nueva. Vamos a estar mostrando mi nuevo single que también es muy arriba, muy bailable, muy para la ecuación y que habla mucho del amor, así que es muy importante. Canela, para mujeres primero, cortito, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar acá? Súper bien, contento, esperas que lleguemos a cumplir la meta y que vemos el gran abrazo de Chile, es el fin de todo. Va a ser un buen calentamiento para Viña, para Viña el 22 de febrero, la verdad que ya vimos ahorita en las redes cómo está repleto el estadio con las pulseras y todo va a estar increíble. Es una probadita de lo que viene de para Viña. Una probadita, estamos muy felices. Un poquito de mi persona favorita. Mirenlo, acá, acá. Un poquito de mi persona favorita. Acá, acá. Mi persona favorita. Aquí para el material. Todos somos vulnerables a cambios tremendos. Pese al discurso que tengamos, pese a lo que digamos y pensemos, lo que rechacemos y critiquemos, en algún momento nos puede tocar. Cercano o lejano, no quiero que le pase a nadie. Pero aquí tenemos la vida de representación de que eso existe. Si Jorge en algún momento estuvo en contra, tuvo sus razones. Pero hoy día necesita la Teletón y por eso está acá. Pero sin duda el show más esperado de la noche y que causaba gran expectación era el de Jorge González, que tras ser un gran opositor de la Teletón por años, esta vez se hizo presente como una prueba fehaciente del valor de la institución para los chilenos. Y con la canción Fe y un estadio iluminado de pulseras rojas, dio un emocionante inicio a la jornada de cierre de la Teletón, que nos puso a todos los pelos de punta. ¡Gracias! 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 Emocionante en realidad verlo a como estaba antes, muy mal, ahora fue emocionante. Estuvo acá, que bueno que haya salido, me alegro mucho que esté mejor. Bonita pero se veía mal. Pero después de la emoción vino el baile Porque directamente desde Colombia vino el guapísimo J Balvin A encender el Estadio Nacional con su pegajoso reggaetón Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando a mi lombar Acércate a mi pantalón, dale Vamos pegando, vamos pegando ¡Ven a hablar con nosotros, cortitos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Un segundo, ven! Y aunque tratamos de tener aunque fuese un saludito de él No fue tan fácil Y J Balvin prendió a todos en el Estadio Nacional Y cuando digo a todos es a todos Porque de las cosas más comentadas de la noche en redes sociales Fue su traductora de señas Pero en la noche del Estadio Nacional No solo hubo emoción y baile También muchas risas Porque otro de los shows esperadísimos de la noche Era la rutina de Stefan Kramer Que como siempre sorprendió y sacó carcajadas Yo dije, el tío Emilio tiene que ir a buscarlo a Rumania Al pelado Garay Y esto fue lo que pasó Dimos con el paradero de Rafael Garay Este maluno tiene sus días contados Vamos a hablar con un amigo Pancho Saavedra Maravilloso Sí, me encantó Súper bueno Me encantó Súper bien Te reíste mucho Sí, me encantó Me hace mucho reír ¿Cuál fue la invitación que más te gustó? La del Pancho Saavedra Y aunque hubo momentos de angustia y preocupación por llegar a la meta En la tarde del sábado Tras una larguísima jornada Finalmente superamos la meta Con más de 32 mil millones de pesos Entre la emoción de artistas, famosos y de Don Francisco Pero cuéntenme ustedes ¿Vieron la Teletón? ¿Cuál fue su momento favorito de la gran noche del sábado en el Estadio Nacional?